La captura del capo Joaquín el Chapo Guzmán ya se resiente en los restaurantes de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. En los establecimientos de mariscos y carne asada donde solía comer el sinaloense, los meseros revelan que era generoso con las propinas hasta 10 mil pesos daba el jefe a todos los meseros, afirma un restaurantero. El callo de hacha, los camarones y el pulpo eran platillos de cajón. También solía pedir jugosos cortes de carne y ensaladas. Nada excéntrico, solo exigía que todo estuviera fresco, recuerda uno de los meseros consultados. Sus escoltas acercaban los restaurantes, la guardia incluía policías locales de acuerdo con testigos. El Chapo frecuentaba restaurantes como Los Arcos, Las Palmas y algunos más.